9 y 14 minutos, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele. Momentos para volver sobre la transformación educativa. Sí, porque como estuvimos tratando todos estos días, bueno, en marzo se va a poner en marcha. También en la UTU, no solo en secundaria, estos cambios incluyen el ciclo básico de la institución, también el área de formación profesional básica que apunta justamente a preparar a los estudiantes para el mundo del trabajo. El bachillerato de la UTU, al igual que en secundaria, va a permanecer incambiado y el siguiente plan del gobierno es conformar equipos para reformarlo, ya que las currículas fueron diseñadas en el año 1976. Bueno, para saber cómo se va a preparar la UTU para estas modificaciones, ya recibimos en nuestra mesa a Juan Pereira, director general de la UTU. Bienvenido. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, ¿en qué momento está en esta transición la UTU? ¿Qué es lo que están haciendo concretamente? Bueno, creo que en la UTU estamos muy bien. Nosotros ya comenzamos la transformación curricular en el año 2022 con un curso que es profesionalizante a nivel de educación básica, que es el FPV. Este año ya, en el año 2023, ya comienza el segundo año del FPV, que fue transformado por, digamos, por UTU, porque es un curso profesionalizante. Es formación profesional básica, ¿no? Es formación profesional básica. Recuerdan que se armó todo un problema político, que lo íbamos a sacar, que lo íbamos a quitar, que esto... Bueno, goza de una salud muy buena y está funcionando muy bien. Y parte de algunas transformaciones que se hicieron en el FPV, se trasladaron ahora para la educación básica integrada, que comienza ahora la reforma total, digamos, en ANEP, a partir del 2023. Se había subido un año en la edad mínima de los muchachos, ¿no? ¿Era así? Se subieron dos años. Dos años. Dos años. A 14 años. ¿Y cómo funcionó eso? Funcionó bien. Acá hay un tema que probablemente se perdió algún alumno, eso es así, pero lo que pasa es que los organismos internacionales y toda la literatura indica que nosotros no podemos tener alumnos de 12 años, de repente con alumnos de 17, 18 años juntos, que ya habían abandonado los estudios, que estaban dedicados a otro tipo de cosas, eso junto ocasionaba graves problemas y, bueno, por eso aumentamos un poquito la edad esa y los apoyamos a esos otros chicos que no podían entrar al FPV, los apoyamos indirectamente con otro tipo de curso para que pudieran ser el ciclo básico común. O sea, la lógica era, esos chiquilines que tenían entre 12 y 14 años que estaban o que originalmente hubiesen ido al FPV, que fueran a la básica común, el nombre... El ciclo básico tecnológico se llamaba antes. El ciclo básico tecnológico, ahí está. Porque ese, digamos, es el curso específico, el que tiene el máximo de preparación propedéutica, ¿verdad?, a nivel de básico, es ese y está para chicos que egresan de primaria. El FPV, digamos, da una parte de eso, pero prepara mucho para el mundo de trabajo porque es otro tipo de población el que va al FPV. Ahí está. ¿Y ahí qué pasa? Porque por algo esos chiquilines antes optaban por el FPV en lugar de ir al ciclo básico tecnológico, teniendo la posibilidad de hacerlo desde el punto de vista formal, por la edad. ¿Qué llevaba a estos chiquilines a ir al FPV? ¿El tener, de repente, una salida al mercado laboral más rápida, con un oficio más rápido? Bueno, en primer lugar, mala información, porque muchos pensaban que era exactamente lo mismo, entonces dice, bueno, sale con 12 años, en vez de ir al ciclo básico, lo vamos a mandar a la FPV que ya sale para el mundo laboral. Esa era una mala información. Pero también está lo otro, que apunta a un determinado tipo de población que tiene problemas económicos, carencias, está en los niveles más bajos de socioeconómicos y necesitan enseguida tener ingresos. No podemos negarlo, ese tipo de situación. Entonces, este tipo de cursos lo preparan rápidamente para el mundo laboral y de esa manera podrían entrar. Pero imagínense que eso para chicos de 12, 13 años nos pone la piel de gallina, estar preparando a esos alumnos ya para el mercado laboral con 12, 13 años, ¿me entiendes? No se justifica bajo ningún concepto. El derrotero de ese chiquilín de 12 años que entra al ciclo básico tecnológico, ¿cuál es? ¿En qué punto estaría como para integrarse al mercado laboral? Y bueno, lo ideal para entrar al mundo laboral es más allá de los 15 años, pero no solo por la edad, sino con la capacitación que pueda tener. Porque un chico con 15 o 16 años, vamos a decir, sale, ¿a qué cargos va a ir? A lo más bajo de todo, ¿verdad? Si en cambio, si ya sale con 18 años, que logremos llevarlo a un bachillerato, que logramos llevarlo a otro tipo de curso, ya va a ir a, digamos, cargos mucho más especializados con mucho mejor remuneración. Entonces, la educación pública tiene que tender a eso, tratar de durante esa edad de niño, de joven, tenerlo dentro del sistema educativo contenido lo más posible y recién después que salga al mercado laboral con las herramientas necesarias para que se sienta bien. Lo que usted dice tiene absoluto sentido, ¿no? Y sí, pone la piel de gallina a pensar en chiquilines que con 12 años, en realidad, apuntan a un curso que enseguida los pueda volcar al mercado laboral. Ahora, esa transformación no necesariamente quita esa necesidad, ¿no? O sea, porque esos chiquilines con 12 años con necesidad de salir a trabajar, siguen existiendo. Porque se haya cambiado esto en el FPV en los años anteriores, no va a cambiar esa realidad. ¿Qué pasa entonces, mientras tanto, con esos chiquilines? ¿Usted decía que de repente sí se pudo haber perdido alguno por el camino en ese cambio? Sí, algunos se debe haber perdido. Eso es innegable, digamos, porque muchos casos no tienen contención familiar, están bastante solos. Bueno, entonces, ¿qué hace? No estudian, no trabajan, quedan ahí dando vuelta. Algunos se pueden haber perdido, pero nosotros hicimos un trabajo muy fuerte con ascriptos, con educadores, para apoyarlos, tener los contenidos dentro del ciclo básico y lograr sacarlo adelante. Ha sido muy poquito, tal vez, el porcentaje de alumnos que pudiera no estar, pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para eso. ¿Hay algún porcentaje o por lo menos saben la cifra de estos alumnos que pueden haber quedado por el camino? Exacto, no, no hay un estudio, pero es un valor mínimo. Aparte, tampoco eran muchos los alumnos que entraban con 12 y 13 años al FPV. O sea, se hizo realmente, vamos a decir, más ruido de lo que realmente era. No eran muchos. Y no, no hay un estudio, pero es algo mínimo. Pero donde uno solo se pierda, todo nos tiene que poner mal, ¿verdad? No podemos hablar de un gran número. Otro tema de ruido, por llamarlo así, pero que es importante. Recuerda que en una comparecencia pública del presidente de la calle POU, la presidenta del sindicato de UTU la recriminó, que 150 grupos se habían perdido. Eso, finalmente, usted cuando vino acá la vez anterior dijo, va a depender de la gente que se inscriba. Si se inscribe gente, los vamos a abrir. ¿En total cuántos grupos, el número de grupos ha sido el mismo, ha subido, ha bajado? El número de grupos más o menos se mantuvo. En algunas orientaciones aumentó algo, en otras orientaciones puede haber bajado, pero en general se mantuvo. La prueba está que estamos en elección de horas, estamos como en años anteriores, y realmente hay una mancomunión importante entre el gobierno de la educación y el gremio de UTU. O sea, estamos trabajando juntos, con respeto. Entonces, evidentemente, tantos problemas no había. ¿A mí? No, adelante, por favor. Y es real. Nosotros, la sociedad no puede abrir un grupo si no hay alumnos, porque tenemos que ser honestos. Un grupo, en un grupo toda la sociedad uruguaya invierte entre 35 y 40 mil dólares, que es lo que cuesta en docente, docencia directa. Si nosotros abrimos un grupo y no hay alumnos, son 35 o 40 mil dólares que estamos perdiendo de destinar en otras cosas que realmente se necesita. Anual. Anual. Anual, sí. Pero es un valor muy importante, ¿verdad? Entonces, nosotros, como gobernantes de la educación, tenemos que usar los recursos de todos los uruguayos en la forma más eficiente. Y creo que lo estamos haciendo porque hemos bajado los grupos que no tenían alumnos. ¿Se acuerdan que se hablaban de entre 15 y 20 grupos que no tenían alumnos? Había grupos que tenían menos de 10 alumnos. Yo hice una simple cuenta. En el año ese, con los grupos que tenían menos de 10 alumnos, se podía construir una escuela técnica. O sea, que imaginen ustedes el volumen. Bueno, eso se ha solucionado bastante y hemos salido adelante. Ahora, si hay alumnos... ¿Cuál fue el mínimo que pusieron para abrir un grupo? No, nosotros no ponemos mínimo, porque hay diferentes circunstancias. Vamos a poner que yo quiero abrir un bachillato tecnológico de informática, en Montevideo. Y en Montevideo, 25 alumnos, tiene que haber, no hay ningún problema. Lo quiero abrir, como ahora vamos a abrir, de repente, en Aiguá. Bueno, la realidad es otra. De repente, son 10 alumnos, 12, 15 alumnos, hay que abrirlo y se abre. De repente, un segundo año, un tercer año, que es una continuidad educativa, hay dos alumnos, tres alumnos, hay que abrirlo. O sea, que no hay un mínimo. Hay algo razonable. Si es una ciudad, hablamos un bachillerato de, yo qué sé, de unos 20, 25 alumnos. Y si es en el interior, se abre con lo que sea necesario. ¿Y hubo algún curso que este año no hubiera que cerrara? ¿Alguna carrera? No. Puede, total no. Puede que en algún punto no se abriera porque no había alumnos, porque no había docentes, pero se abrió en otro lugar. Pero alguno que se cerrara totalmente, no. Al revés, nosotros estamos ampliando fuertemente nuestra oferta educativa. Muy fuerte la estamos ampliando. ¿Y cuál es el estado de conflictividad que, en relación a eventuales resistencias que algunos docentes de UTU puedan manifestar, vinculadas a las modificaciones que plantea la reforma educativa? Y bueno, eso ha sido público conocimiento. Hay resistencias, hay en general, digamos, una política desde algunos gremios de que esta reforma no salga, que es algo inintendible. Porque cuando todos nos reunimos, yo no creo que haya un uruguayo que diga la educación está bien. Creo que no hay uno. Entonces, si no está bien, algo hay que hacer. Si yo sigo haciendo lo mismo, vamos a seguir obteniendo lo mismo. Hay que cambiar. Fenómeno. El gobierno plantea esto, la transformación curricular, que ha sido discutida, abierta, con participación de todos, porque no ha habido nadie incluido, planteamos esto. Determinado gremio dice, no, nosotros eso no, no lo queremos. Bueno, la pregunta que les hacemos, o qué hacemos. ¿Cuál es la alternativa? No hay. Entonces, la alternativa que se dedica a lo anterior. O sea, hay conflictividad. Tal vez dentro de UTU es como lo hemos llevado un poquito mejor, porque son cursos a veces un poco diferentes, lo que va al mercado del trabajo, todo lo que nosotros hemos transformado en cursos profesionalizantes, lo hemos hecho en acuerdo, o sea. Y bueno, cuando ha habido alguna pérdida de horas, se busca que durante algún tiempo esas horas puedan ser compensadas de alguna manera, o sea, que no se ve afectado. Pero sí, hay una resistencia y hay partes que son resistencias injustas, relatos, como dice el presidente Codicen, falsos, que no son y se va demostrando que así no son. La transformación educativa en realidad no va hacia todo UTU, pasa algo similar que con secundaria, en realidad está prevista no para bachillerato, sino para educación media básica, en el caso de UTU abarcaría lo que sería el ciclo básico tecnológico, ¿no? La transformación curricular que se está haciendo en ANEP en conjunto, sí, este año abarca todo lo que es primaria y educación media básica, o sea, la educación básica integrada, esos nueve años. Y a partir del 2024 se va a transformar lo que es la educación media superior, o sea, los tres años restantes. Pero a su vez UTU tiene toda una línea de cursos que arranca con el FPV que son profesionalizantes, van al mundo del trabajo, entonces lo tenemos en educación básica, el FPV, y lo tenemos en educación media superior, que ya este año se transforma, ya arrancan cinco cursos nuevos, que es lo que se llama bachillerato técnico profesional, que prepara para el mundo del trabajo. Es un curso muy bueno, muy importante y como nosotros decimos, UTU te da más por tu tiempo. ¿Por qué? Porque mediante ese curso se obtienen dos certificaciones o títulos. Se obtiene el bachillerato y a su vez se obtiene un diploma o certificado en el área técnica según la especialización. ¿Bachillerato que sirve para eventualmente después ingresar a la universidad? Sí, sí, es un bachillerato. Se llama. Nosotros en UTU vamos a tener, vamos a decir fuertemente, dos tipos de bachillerato. El bachillerato tecnológico actual, que se va a transformar para el 2024, que es el bachillerato propedéutico con una fuerte comprometente tecnológico. Y tenemos este otro bachillerato que sí arranca ahora, que es un bachillerato técnico profesional y que tiene la parte propedéutica, pero está enfocado fuertemente al mundo del trabajo como era el FPV. O sea que es toda esa cadena. Y ese arranca en cinco áreas diferentes este año. En automotriz, en estética personal, en salud y bienestar, en la construcción, en gastronomía. Cuando usted dice UTU te da más por tu tiempo es, en definitiva, yo termino el bachillerato en UTU y puedo eventualmente ir a una carrera universitaria y a su vez tener una acreditación de determinados saberes en determinada profesión. Por ejemplo, si tú haces... ¿Es una competencia del mercado de los alumnos entre secundaria y UTU? No, yo creo que son cosas diferentes, ¿no? Yo creo que son cosas totalmente diferentes. Ahora, el mundo va por el lado de esta doble titulación. Por ahí va, o sea, se va haciendo lo propio. Porque antes, digamos, cuando yo estudiaba hace unos años, el bachillerato era exactamente preparado para poder entrar a la... Hoy no. Hoy, como en el caso de UTU, prepara para las dos cosas. O sea, mucho más fuerte, digamos, UTU hacia el mundo del trabajo y secundaria más fuerte hacia el mundo de la universidad. Pero el bachillerato tecnológico nuestro son muy buenos para entrar a la universidad. De hecho, los bachilleratos tecnológicos, bachilleratos agrarios, todo lo demás, están muy bien vistos en la Universidad de la República. O sea que andan muy bien nuestros bachilleratos. Pero nosotros lo usamos como un eslogan, ¿verdad? Porque estamos tratando de potenciar la UTU, estamos tratando de ponerla en el lugar que debe tener. Usted sabe que la educación técnica en general en el mundo siempre se ha visto como un segundo escalón. Bueno, nosotros estamos apuntando a mi hijo el técnico. Pero la gente, no sé si lo veo así, porque de 2002, en 20 años, de 2002 a 2021, pasaron de 63.000 estudiantes a más de 100.000. Es un incremento brutal. Le hago dos en una. ¿A qué lo adjudica? Y dos, ¿se han tenido el respaldo presupuestal para ese incremento de estudiantes? Bueno, en primer lugar... La primera es más fácil que la segunda. No, tengo la respuesta para las dos. No se achica, Pereira. ¿Sí? No se achica, Pereira. No, no achicarme nunca. Perderé, pero achicarme no. No, en el primer caso, lógicamente, los bachilleratos tecnológicos fue un gran cambio que tuvo la UTU. A partir de los bachilleratos tecnológicos, la UTU comenzó a levantar, inclusive a nivel del uruguayo, verla diferente. Entonces, empezaron a crear carreras, áreas, para el mundo del trabajo, y eso hizo que empezaran a venir cada vez más estudiantes, con nuevos grupos, y aparte empezamos a avanzar en niveles muy importantes. Por ejemplo, nosotros pasamos de, en el sector terciario, que es solo de UTU, pasamos de 11.000 alumnos el año pasado, perdón, en el 2021, a 16.000 alumnos en el 2022. O sea que eso ha hecho que la UTU levantara. En cuanto al presupuesto, siempre es escaso. En educación, creo que en todo, siempre es escaso el presupuesto. Pero en educación es... Ahora, nosotros hemos hecho un trabajo muy importante de buscar la eficiencia del mismo, y con el mismo presupuesto que se tenía, hemos abierto centros educativos, hemos abierto nuevos cursos, hemos comprado equipamiento, hemos hecho grandes inversiones, y eso ha sido. O sea, hemos cambiado el destino de algunas cosas. Y aparte también, la rendición de cuentas, por ejemplo, hemos tenido apoyo, que ha sido importante. ¿Y dónde pudo recortar para hacer eso? No, no recortamos. Bueno, pero de algún lado tiene que haber sacado. Lo que hicimos es determinadas eficiencias. Bueno, por ejemplo, en los grupos que no tenías alumnos, en ese tipo de cosas. Después había destinado a algunas áreas que nosotros entendimos que no eran necesarias, llevamos a otros. Por ejemplo. Trabajamos fuertemente. ¿Por ejemplo? Y puede ser en determinadas áreas de apoyo que había en los centros educativos que no estaban dando resultados. ¿Por ejemplo, tutorías? Algún tipo de tutorías, porque las tutorías han dado muy buenos resultados, pero había algunas que no estaban dando resultados, que no se estaban haciendo bien. Buscamos ese tipo de alternativa. Hemos, por ejemplo, empezado ahora a comprar vehículos de mucho menor consumo. O sea, hemos buscado eficiencia por varios lados. Y eso ha llevado, por ejemplo, a poder hacer inversiones importantes en el programa agrario que permiten tener a su vez proventos. O sea, nosotros hemos basado de 600.000 dólares que recaudábamos, a recaudar este año 2 millones de dólares en proventos con inversiones que se han hecho. O sea, que eso también hace que el estudiante pueda trabajar en un lugar de primer nivel, pero también a su vez brindar recursos. El parador que tenemos en Punta del Este, el año pasado fue el primer año que dio resultados positivos, por ejemplo. Y eso aporta mucho a la institución. O sea, que hemos trabajado muy eficientemente en los recursos. Eso nos ha permitido, ya digo, abrir centros educativos nuevos. Hablando de cosas que no dan resultado, le pregunto si esta es una, porque salió en la diaria una integrante de AFUTU del departamento de Canelones, Johanna Smith, quejándose o protestando o planteando su legítima preocupación por los cursos de orientación vocacional y educación para la sexualidad, que se transformaron en talleres y según ella perderían ahí importancia. Bueno, esto no es así. Lo que ha sucedido, la mayor crítica que ha tenido a la transformación curricular es cuando ha habido de repente alguna asignatura y la misma entendimos que ya no debía continuar, se tenía que cambiar, se perdían horas y ahí era el gran problema. Era un problema de horas, no había otro problema. Bueno, en el caso de educación sexual nosotros entendimos que como se estaba dictando, era una asignatura, no estaba bien, entonces la transformamos en talleres que se dicta de otra manera y se le anexa a la misma otros temas que para nosotros son tan importantes como la sexualidad que las drogas, por ejemplo, que la alimentación saludable. O sea, que está dentro de esos talleres no solo sexualidad, sino ahora es sexualidad y salud. Hay otros temas que para nosotros son muy importantes, o sea, que son mejoras. Y orientación vocacional está dentro de cada uno de los talleres, se brinda la orientación vocacional. Ha cambiado el formato, pero estar está. O sea, que educación sexual era una materia de todo el año. Educación sexual era una asignatura de todo el año que creo que estaba en primero y segundo, no me acuerdo exacto. Vamos a poner que estuviera en primero y segundo y ahora pasa a ser un taller también obligatorio en primero y segundo. O sea, que hay una forma de dictado diferente. Y la cantidad de horas es la misma, ¿se mantiene? La cantidad de horas es la misma, los docentes van a ser los mismos, van a ser capacitados. Lo que se amplía, no sé si comprenden, no es solo el problema sexualidad, todo lo demás quedaba de lado. Entonces, ¿qué? La sexualidad está en el primer nivel y el tema de la alimentación saludable no tiene importancia. Por ejemplo, es una opinión nuestra, ¿no? O sea... Me quedó una duda sobre uno de los tipos de taller, de bachilleratos que mencionó, porque decía automotriz, bueno, ahora me los repite que no me acuerdo de memoria, pero me quedó el de salud y bienestar, ¿qué implica? Salud y bienestar es un bachillerato que está la parte de masajes, la parte de rehabilitación, fundamentalmente apunta a ese lado. Está desprendido lo que eran los bachilleratos, los educación media profesional de belleza, ¿verdad? Bueno, ahora lo especificamos hacia bienestar y salud. ¿Las asambleas técnicas docentes de la UTU apoyaron a la reforma en las reuniones que tuvieron? En algunos tipos de cursos, sí. Por ejemplo, los bachilleratos técnicos profesionales fueron apoyados por la asamblea técnica docente e inclusive en Codicen fue votado por unanimidad. La transformación curricular conjunta esa UTU hizo crítica, no tan férreas ni encarnizadas como otros sistemas, hizo crítica en algunas cosas, está de acuerdo, en otras no. Pero ha sido, ¿cómo voy a decir?, muy profesional la asamblea técnica docente de UTU. ¿Cuánto le cambia a UTU en la parte de, digamos, la educación básica tecnológica o el ciclo básico tecnológico de la transformación curricular? Porque uno podría suponer desde afuera que en realidad en UTU, por las características, ya había una aproximación más al aprendizaje por competencias de lo que se podría encontrar en secundaria. Pero bueno, usted me dirá. En la forma de enseñanza, UTU ya tiene una gran experiencia porque es por competencias. Tal vez ahí no está el gran cambio hacia UTU. Ha sido un gran cambio general. Pero se trabaja ahora, ¿verdad?, todas las competencias que han sido marcadas, hay todo un marco curricular y aparte hay cambios importantes en el reglamento. Que eso es algo que para nosotros es fundamental. La población, la educación ha avanzado y nosotros seguíamos con reglamentos desde hace muchísimos años. Ese examen, o sea, ese examen lapidario de un día, eso ha cambiado. Entonces, ahí es un cambio también importante para UTU. Nosotros, por ejemplo, ahora lo estaba estudiando yo, el tema cómo ha cambiado y cómo ha mejorado realmente la promoción. Si nosotros íbamos, por ejemplo, al año 2019, en toda educación media, tanto bachillerato como educación básica, aprobaban el 65% de los alumnos y abandonaban el 20%. Eso en el año 2019. En el año 2021, que es el último que tenemos total, pasamos a una aprobación de un 75%, o sea, un 10% más y mantuvimos un 5% más de alumnos, o sea, que bajamos a un 15% de los alumnos que abandonan. ¿Con la misma forma de evaluación? No, con una forma diferente de evaluación. Y este año, por ejemplo, resultados preliminares, la aprobación va a estar encima del 80%. ¿Pero qué es lo que ha cambiado? Ahí está. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado la forma de evaluación antes. Vamos a poner estos chicos que yo hablaba. Chicos sin contención familiar, con mil problemas, fenómeno. Llegaba. Está, tenés que dar examen. Tal día. Ese día, capaz que no había comido, capaz que se pelearon los padres, capaz que venía al examen. Y está, y andate para tu casa. Se terminaba. Hoy no. Hoy el chico, durante todo el año, cursa. Llegó a fin de año, no llegó a su nivel, y se le da un periodo de apoyo personalizado. Una vez que termina, se vuelve a evaluar. Si no llega a las competencias, en febrero, se le da un nuevo periodo de apoyo personalizado. Y si no llega a sus competencias, ahí se le hace presentar un proyecto tutelado. Una vez que presentó ese proyecto tutelado, se le evalúa. Y si ahí no llega a la competencia, bueno, ahí realmente pierde. Pero se diluye en todas las instancias, esa, vamos a decir, ese examen que era muy complicado. Y eso ha llevado a que tengamos esos niveles muy superiores de aprobación. Es un concepto totalmente diferente. O sea, estamos pensando en otra cosa, en el acompañamiento a los estudiantes. Porque tenemos que pensar que UTU atiende normalmente las poblaciones más carenciadas. Entonces, tal vez en mi vida, que Dios me ayudó, mi familia hizo todo el esfuerzo para que yo pudiera estudiar, llegaba a un examen con preparación con un profesor particular, esto bien, bien comido, tranquilo. Estas personas no llegaban así. Entonces, de esta manera se les apoya. Y sienten que se les apoya. Usted sabe que yo estaba mirando. Nosotros hicimos un proyecto de apoyo especial a los estudiantes. Eso hizo que descendiera a la mitad el abandono en esos grupos que habían sido apoyados específicamente. O sea, que esta es la gran transformación que nosotros estamos implementando junto con el cambio educativo. Y va a dar resultados. Ya están los resultados en los números. Y va a dar. Yo tengo mucha fe en esto. Y había que cambiar. Una televidente nos dice que hay un solo grupo de formación básica profesional en Montevideo. ¿Es así? Y en el país debe haber, no recuerdo la cantidad, 400, 500, o sea que en Montevideo, 200 grupos. Ahora, puede ser que haya de una especialización que me diga, bueno, un FPV en hortifruticultura. Bueno, capaz que de repente hay uno en Montevideo porque hay alumnos para uno. No le podría responder que por favor se dirija al teléfono de dirección general y yo perfectamente le vamos a contestar. Muy bien. Juan Pereira, director de UTO, muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a usted por recibirme. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias por venir. Ahora cuando sea...